Yo no Yo no maldigo tu suerte Yo no maldigo tu amor Yo no maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme la espina Que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil Tú no me supliste a más Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no debía de apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Por eso de hoy que te marchas No pienses en regresar Música Ya no te sigo adorando Ya me cansé de rogar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada Que no debía de apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música 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 Gracias por ver el video.